Hola, como ya habéis visto en la diapositiva anterior, voy a regalar subs, no preguntéis cómo, yo ya sé cómo lo voy a hacer y vais a tener los subs, y pues se pueden conseguir máximo 22 subs luego de 16 y 8, si se hacen todos los requisitos, que serán los hashtag 1, se ganan 22, si se hacen requisitos hashtag 2, se ganan 16, y si se hacen los hashtag 3, 8 subs. El primer requisito es estar suscrito a mi canal, comentar en todos mis vídeos y compartir mi canal y algún vídeo. Y como veis en el final de la diapositiva, mi insta es este, que no sé si es así, no estoy seguro, y me tenéis que enviar captura de que habéis compartido a alguien el canal, y, bueno, lo de compartir, si no queréis no hacer balda, mejor si lo hacéis. Bueno, si no hacéis lo de enviarme lo de compartido, pues serán 20 subs. Luego, lo de estar suscrito es obligatorio, y el hashtag 2 es estar suscrito y comentar en 20 vídeos míos, y compartir algún vídeo mío y mi canal. Lo de suscrito siempre captura, en todos, hashtag 2, hashtag 1 y hashtag 3. Lo de comentar, pues se comenta y me llega el comentario, ya lo veré yo si os doy los subs o no. Luego, estar suscrito y comentar en 12 vídeos. Y, pues, voy a dar a suscriptores los fines de semana y los miércoles, porque es cuando tengo tiempo libre. Y, bueno, ya está. Adiós.